Hola chicos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con una nueva noticia de nuevo. Antes de llegar a las noticias, si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal disfruta del espectáculo. Nesliana Tagul, quien se despidió de la serie Hija de Sefir que resonó en Turquía el año pasado, anunció que tenía síndrome intestinal. El papel principal fue reemplazado por Nesliana Tagul, Tuba Buyukustun, pero no se lograron las calificaciones deseadas. Después de eso, la compañía de producción decidió el final de la serie Nesliana Tagul, quien recibió muchas reacciones por abandonar la serie, también hizo una declaración. ¿Qué dijo? La actriz Nesliana Tagul, quien dejó la serie en la que protagonizó debido a problemas de salud, respondió al comentario de un seguidor de Kusum Sanamira lo que pasó. Atagul estaba en la agenda con su respuesta al comentario de un seguidor en las redes sociales de que estoy molesto porque rompiste con la hija de Sefirin, dijo. Necesito un poco de descanso, respondió el famoso actor, que se despidió del personaje de Nare, al seguidor en cuestión haga lo que haga, mi salud es más valiosa. Los comentaristas del programa No te diré si no, que llegaron a las pantallas de la televisión blanca, habían sacudido la agenda de los tabloides con sus declaraciones sobre Nesliana Tagul. Se alegó que Tagul actuó sin ética y abandonó el proyecto bajo el pretexto de su enfermedad, mientras que se utilizaron las declaraciones tuvieron una pelea y él quería dejar el trabajo pero recibió un informe de no pagar compensación. A Tagul, quien recientemente habló sobre su salud, dijo, por supuesto, ahora estoy mejor. Estoy descansando, estoy haciendo cosas que no me cansarán demasiado. Pero me siento mejor, dijo. Los enlaces estrechos entre las células intestinales actúan como filtro DEC. La estructura similar al filtro creado de esta manera sólo permite que los componentes útiles como nutrientes, agua, vitaminas y minerales pasen a través de los intestinos a la sangre. Como resultado de la interrupción de estos vínculos estrechos, se produce el síndrome del intestino permeable.